Me encuentro en la Sierra Madre Occidental, en Sinaloa, buscando nuestro siguiente objetivo, que es una cascabel muy elusiva llamada Crotalus stegnegheri. Hasta hace poco tiempo esta especie era completamente desconocida, ya que se habían encontrado apenas una decena de ejemplares desde que se describió a finales del siglo XIX. Desde ahí ha sido muy complicado encontrar esta especie debido principalmente a esto. Esta zona está fuertemente controlada por los cárteles de la droga y bueno pues toda la gente aquí cultiva en parches dentro de la sierra, obviamente están escondidos y eso ha hecho que esta zona pues sea algo peligrosa y que la gente, pues los investigadores y estos no se quieran meter. Pero bueno, nosotros estamos aquí buscando a esta especie y bueno pues vamos a ver cómo nos trata la Sierra Madre Occidental. En 1919 el herpetólogo Hemer Trey Dunn publicó el artículo donde se describía lo que sería una de las serpientes de cascabel más raras del mundo y la cual tenía una cola característica larga y delgada con un cascabel diminuto, una verdadera rareza conocida solamente a partir de dos ejemplares colectados hacía más de 20 años en 1897 por los naturalistas Edward Goldman y Nelson Blancard en Plomosas, Sinaloa. La serpiente fue nombrada en honor al reconocido herpetólogo noruego Leonhard Hess Stegnegger y desde entonces sigue siendo prácticamente desconocida. Me dirijo hacia Sinaloa con la finalidad de conocer a esta extraordinaria especie. Esta serpiente lleva mucho tiempo llamándome, obsesionando mis pensamientos. Para verla tendré que adentrarme en el corazón de la Sierra Madre Occidental rumbo a varias localidades perdidas, algunas que ni siquiera aparecen en Google. El inconveniente de esto es que Sinaloa es un narcoestado, el crimen organizado controla por completo la región y precisamente es en la Sierra Madre donde se encuentran sus cuarteles, laboratorios y cultivos. No hay otra manera de acercarse a esta especie, de poder encontrarla. Sinaloa es sin dudas la cuna del narcotráfico en México, un estado político que gobierna los intereses económicos y parte ya de una identidad cultural presente en el estado. En esta expedición naturalista nos adentraremos a uno de los territorios más peligrosos de México y con mis amigos Mauro, Brian y Marco exploraremos los tesoros naturales ocultos que esconde la Sierra Madre Occidental. ¡Gracias! ¡Gracias! 1.500 kilómetros de largo es lo que mide la Sierra Madre Occidental que atraviesa desde Arizona hasta Jalisco y en su corazón se traza el llamado Triángulo Dorado cuyos ángulos se forjan entre los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua. En esta región los pueblos poseen una larga historia hoy embebida en una narco-cultura que está cada vez más viva y donde la paz consiste en normalizar la presencia de sicarios, narcos, punteros, halcones, militares y policías todo en forma de una tensa armonía. Así se vive Sinaloa y sin embargo las bellezas de su naturaleza y su biodiversidad también se encuentran embebidas en la realidad de una sociedad que funciona diferente. Y de manera irónica la presencia del cártel ha logrado conservar lo más prístino de la sierra. El campo también se trabaja diferente en aras de una vida digna y no una condena de marginación y pobreza como el resto del país los campesinos, sin ser narcos o sicarios también participan de cultivar amapola y marihuana en la cara oculta de las montañas. Paredes de selva seca ocultan parcelas de marihuana y amapola siendo esto un pequeño coste ambiental con el enorme beneficio de mantener este sitio escondido dentro de una naturaleza exuberante. Y gracias a esto el hábitat de la mítica Crotalus stecnegheri ha permanecido fuera del alcance de intereses depredadores que ya hubieran destruido la selva. A lo largo de varios días exploramos las selvas secas de varias comunidades que no puedo nombrar por precaución con esta serpiente y otras especies pero me sorprendió la cantidad de guacamayas y otros animales que se observan sin dificultad. De hecho en la noche casi nos topamos un jaguar el cual huyó unos segundos antes de que pasáramos y dejó su característico olor frente a nosotros. Y así al día siguiente en la mañana en el último día cuando ya no teníamos esperanzas ocurrió lo imposible. No mames ¿Qué encontraste cabrón? No, no mames A ver Vean lo que encuentro Hijo de tu No, no, no No, no Esto No ¡Qué pinche locura Marco! ¡No! Vean nada más qué pinche momento tenemos aquí con Marco ¡No! Ya acabamos de pasar por aquí no había nada y de repente pues bueno apareció la locura de esta ya de serpiente que no saben cómo la hemos buscado realmente ha sido muy difícil está un poquito agitada pero vean nada más ¡Qué pinche! Bueno pues por fin quiero mostrarles a este lujo de serpiente que es una verdadera leyenda entre las serpientes de Cascabel que es la Crotalus Stegnegheri Stegnegheri porque es el nombre que se le puso en honor a Leonhard Stegnegher y bueno ¿Qué les puedo decir? Esto es un verdadero sueño estar con esta especie aquí en este hábitat que lo interesante de ir a buscar a los bichos a su hábitat es precisamente que uno muchas veces aprende mucho más de cómo había leído o como había escuchado que era buscar a estos animales este es un hábitat completamente diferente al que yo me esperaba sin embargo pues bueno es un sitio donde también se encuentra esta maravillosa serpiente esta Crotalus Stegnegheri es una serpiente que se encuentra representada solamente en una estrecha franja de un ecotono es decir una transición climática entre un ecosistema y otro en las faldas de la Sierra Madre Occidental la podemos encontrar desde lo más bajo que es aquí a aproximadamente 300 metros de altitud hasta según literatura llega a ser hasta 1500 metros más o menos que normalmente suele estar un poco más abajo y normalmente los reportes que había previamente de esta especie indicaban un hábitat tipo encinar pero con algunos elementos del bosque tropical este es un sitio bastante caluroso y es por eso que la mejor manera de buscarla pues es muy 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 tempranito en la mañana porque es la mejor posibilidad de encontrarla fuera y como la vemos aquí de hecho está aquí esperando a que caiga un poco de sol se va a solear y después pues el animal se va a guardar y posiblemente va a estar encuegado durante mucho tiempo realmente no se sabe mucho de esta especie es una cascabel de cola larga es la primera que se descubrió de esta especie y cola larga se le llama porque pues tienen una cola muy larguita y delgada con un cascabel muy pequeño que de hecho está no tiene sonido básicamente es este es casi imperceptible el sonido del cascabel cuando lo mueven por lo cual pues esto pues nos refleja una estrategia evolutiva muy diferente a la de otras especies en donde el cascabel constituye un mecanismo de aposemotismo sonoro que sirve pues para advertir a un depredador o algún animal que esté grande que la pueda pisar le sirve para advertir que el animal está ahí pues en este caso no esto es algo muy interesante porque en realidad se desconoce la función de este cascabel más bien parece ser que la evolución está llevando a esta línea de cascabeles de estas tres especies de cola larga que hay en México las está llevando a otra línea evolutiva que ya no tiene nada que ver con el cascabel quizás algo más similar a lo que ha pasado en algunas islas como Isla Santa Catalina que han perdido el cascabel pero no han alargado la cola y el hecho de que sea de cola larga significa que ha perdido parte de la masa muscular que haría que sea tan poderoso pues este zonajero con el que podría advertir esta serpiente según estudios filogenéticos es decir los ancestros la línea ancestral evolutiva a la que pertenece está emparentada a otras especies como Crótalus atrox o Crótalus viridis lo cual es muy interesante porque estas son precisamente las especies más escandalosas con el cascabel son mucho más grandes y sin embargo pues bueno esta ha llevado su propia línea las serpientes de cascabel de cola larga están relacionadas a los eventos y episodios orogénicos que han sido los que han dado lugar principalmente a la Sierra Madre Occidental y a la Sierra Madre del Sur que es a donde pertenecen las otras dos especies que es Crótalus lanomi y Crótalus erixmiti que ambas son especies también bastante raras sin embargo bueno cada vez con los años se ha ido comprendiendo mejor la historia natural de estos animales lo que ha dado lugar a que se a que se conozcan muchas más ejemplares y que se puedan hacer más estudios sobre su veneno o sobre su reproducción en cautiverio de hecho estos animales ya existe un reporte de reproducción en cautiverio un artículo que reporta pues cuatro crías a partir de una hembra de casi 80 centímetros que es prácticamente lo más grande que se conoce para esta especie la alimentación de estas serpientes es muy posible que conste de roedores y de lagartijas posiblemente también he escuchado pero anecdóticamente que estas serpientes pueden llegar a ser una cosa que se llama caudal luring que es una especie de anzuelo caudal con el cual pueden atraer pues lagartijas o el sol yo no me consta no lo he visto pero me han platicado gente que que ha tenido experiencia con estos animales cosa que sería pues muy interesante porque podría ser una función secundaria que puedan tener esta especie el caudal luring ha sido registrado en especies como cistrurus miliarius y especies como crotalucerastes y es muy interesante porque en algunas otras serpientes de cascabel este anzuelo caudal de hecho llega a tener una coloración aposemática amarilla o color rojiza muy llamativa que posiblemente si sea una estrategia importante para la cacería sobre todo para especies pues más pequeñas que no en las cuales pues el cascabel no tiene una función demasiado relevante al menos para advertir ya que por su tamaño pues no no hacen mucho ruido el dimorfismo sexual entre hembras y machos es muy marcado eso es algo interesante en estas especies las hembras son más grandes son mucho más robustas la cola suele ser más más delgadita en las hembras en los machos suele ser mucho más engrosada en la base y un poco más larga la crótalus stecnegheri la podemos encontrar actualmente distribuida solamente en el estado de Sinaloa y un poquito en el estado de Durango pero se cree por distribución potencial que este animal podría alcanzar un poquito al estado de Nayarit pero eso bueno se necesita confirmar pero es bastante posible que llegue a estar en este estado aunque estas tres especies de cascabel de cola larga tienen un patrón en su distribución pues bastante claro que es a lo largo de la costa del pacífico mexicano es curioso porque pues no parece haber conectividad entre ninguna de estas poblaciones sería interesante poder encontrar estas poblaciones intermedias pues para ver cuál ha sido su historia biogeográfica de estos animales a lo largo de esta de estas cadenas montañosas de México sin embargo esto es algo que pues aún no ha ocurrido aún no se conoce una población intermedia tenemos crótalus stenegueri en Sinaloa después hasta colima tenemos crótalus lanomi y después hasta guerrero tenemos crótalus erixmiti eso es algo bien curioso también es algo muy interesante que estos animales suelen tener una coloración muy críptica parecida a su medio en el caso de erixmiti y lanomi son casi podríamos decir casi aposemáticas porque son de color rojo pero es muy interesante que en realidad estos animales viven en un lugar donde la tierra es completamente roja el suelo es completamente rojo entonces son crípticos en ese lugar pero si uno lo saca de su medio se ven completamente se ven muy vivos los colores y en este caso pues es un color más gris más discreto la coloración dorsal de la crótalus stenegueri consta de una especie de diamantes de color rojizo junto con unas manchas dorsales que también tienen estos patrones rojizos intercalados entre rojo y negro y bueno este patrón de diamantes pues recuerda un poquito a este ancestro con el que parece que están emparentados que son el grupo de las crótalus viridis y atrox sin embargo pues cuando uno las ve morfológicamente ve la cara ve la cola y todo esto pues son animales completamente diferentes algo también bien interesante de esta serpiente es el color del ojo el color es un color como verde muy vivo muy llamativo muy espectacular y muy distintivo de esta especie este color del ojo como de color gris verdoso espectacular absolutamente al menos en mi experiencia con otras especies de cascabeles de cola larga es interesante ver que por ejemplo los machos y las hembras pueden llegar a tener cópulas muy prolongadas de hecho al menos en crótalus erixmiti puede llegar a ser hasta casi 24 horas o 20 horas de cópula lo cual es muy posible que pudiera ser similar en esta especie que es la crótalus stegnegheri que de estas tres ahorita sigue siendo la más rara y algo muy singular de esta especie es que es frecuente encontrarla posando sobre árboles pequeños según nos comenta Mauro esta serpiente posee cierta preferencia por subir a arbolitos de la especie casiaria nítida observamos al ejemplar moviéndose sobre ramas y nos percatamos de que realmente tiene un comportamiento muy interesante evalúa y se mueve de una rama a otra sin ninguna dificultad de manera similar a lo que he visto con otras víboras arborícolas a diferencia de otras cascabeles cuya cola gruesa fuera de producir el sonido característico es bastante rígida y siempre orientada hacia arriba la cola de la crótalus stegnegheri parece tener una función táctil bastante relevante donde realiza toques y palpa las ramas mientras toma decisiones sobre dónde se moverá esto queda de manifiesto también al observar que la cola del animal es completamente préncil y es capaz de soportar todo el peso de la serpiente por completo sin dudas ha sido fascinante para mí observar este comportamiento y arroja un poco de luz acerca de la singularidad evolutiva y la ecología de esta especie la sierra madre occidental la larga columna vertebral mexicana una historia violenta de la placa tectónica que fue devorada bajo la cinta transportadora que le da génesis y muerte al rompecabezas terrestre y amputó para siempre a la península de Baja California que se emancipa lenta pero segura lejos de nuestro territorio brevísimas palabras para contemplar esa historia geológica de un laboratorio evolutivo atrapado en un laberinto de relieves que llenan de vida y color a México y así un sistema complejo de interacciones constituye el metabolismo de uno de los ecosistemas más ricos e incomprendidos casi el 50% de entre sus miles de especies son endémicas tan solo una pequeña fracción de todo lo que nos falta por descubrir las selvas secas un ambiente muy representativo y que comprende más del 10% de la vegetación de México una dualidad climática ejemplo de resiliencia y adaptación cuando hay sequía se hace desierto y cuando hay lluvia se hace selva una estacionalidad de dos tiempos que integra lo mejor de ambos mundos mientras tanto en lo recóndito del triángulo dorado la biodiversidad persiste pese a la sangrienta guerra de cárteles una pequeña pausa frente a la avasalladora devastación ambiental avalada por las instituciones y el saqueo multinacional tras millones de años de evolución y resiliencia la mayoría de estos ecosistemas se encuentran bajo una fuerte defaunación el tráfico de especies convierte en cascarones vacíos a los bosques y la deforestación destruye interacciones que tardan miles de años en volver a conectarse me voy enamorado de la Sierra Madre Occidental y como naturalista seguiré compartiendo mi pasión por la historia natural siempre con el entusiasmo que desde niño es sentido por la biodiversidad esperando que alguna vez estas especies raras tengan un poco de luz y no desaparezcan en el olvido mientras tanto la crótalus Stegnegheri seguirá siendo uno de los misterios más hermosos de la naturaleza un tesoro de la herpetofauna mexicana que vivirá en lo más recóndito de la Sierra Madre uno de los últimos territorios salvajes de nuestro país espero con ansias que algún día pueda escuchar el aullido del lobo mexicano en la sierra y que pueda vivir el momento donde la humanidad abra los ojos y entienda que en la lista de la sexta extinción también estamos nosotros empecemos por conocer educar y proteger grandes extensiones de selva seca por todo México solo así podremos garantizar la sobrevivencia de su biodiversidad que la vida se va a hacer en la sierra y que la vida y que la vida Gracias por ver el video